Francisco Tavares Chino anunció una actividad que realizarán el próximo domingo en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís con el líder del partido Alianza País, la misma será transmitida por Telenor Bueno se trata de la aplicación y materialización de una política que tiene Alianza País de penetrar el territorio y de ir incorporando a nuestro partido a cada vez más ciudadanos dispuestos a aportar al cambio democrático en la República Dominicana como una necesidad impostergable de nuestra nación de tal manera que ese acto del próximo domingo en el Club Esperanza hace parte de esa política Ahí estará nuestro líder, el doctor Guillermo Moreno un símbolo indiscutible de la lucha contra la corrupción en el país y entonces nosotros estaremos, más bien él, estará juramentando a más de 200 nuevos aliancistas en San Francisco de Macorís Procuramos además que nuestro partido vaya configurando, se vaya conformando una nueva mayoría política porque en la visión que tenemos de cara al cambio, en la República Dominicana hay necesidad de articular, de conformar un frente político electoral, una convergencia, una unidad amplia para sacar al PLD del poder en el año 2020 NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco